Muy buenas a todos, hoy les vamos a traer un video tutorial, bueno no se, un video porque tenía ganas de hacerlo. Muchos se preguntarán y una de las dudas existenciales del mundo es para qué estamos en este mundo y cómo hago para poner mi teléfono android en mi computadora con windows 7 u 8. Bueno muchachos esto es fácil tenemos un programita llamado MOVISEN 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 Ese programa lo que nos va a permitir es poder interactuar con el celular. Señores no lo vayan a buscar, googleen, si encuentran cada porquería dando vuelta en google, utilicenlo para buscar esto, busquen esto, MOVISEN y ahí le aparece. En MOVISEN yo lo estoy conectando por USB y se ve bien, si ustedes quieren hacerlo por wifi se puede, va a tener un pequeño lag, dependiendo del router que tengan, del fierro que tengan, bueno voy a decir fierro no porque acá en Argentina es otra cosa, del router que tengan de wifi, las velocidades que tengan de transferencia va a depender mucho, aunque no sea de internet, no importa, van a necesitar, ahí me llega un mensaje, ay si, que buenita, bueno, vamos acá, vamos a configurar, vamos a configuraciones, no, eso no, vamos para atrás, esto antes de que arranque, no tenemos que tener opciones de desarrollador, dependiendo del fabricante, algunos ya vienen habilitados, otros tienen que habilitarlo, eso será cuestión de otro vídeo o busquenlo en youtube bueno, lo primero que tenemos que tener habilitado es depuración de USB, tildado, y una opción más que la verificar aplicaciones mediante, no leo que el demonio dice acá, ADB, ADT, AJLEG, AG, AG, bueno, una vez que tenemos todas estas cositas acá, todas muy hermosas, conectamos el USB, se va a conectar, la primera vez lo tienen que conectar, tienen que sacar una cuenta, es gratis, son dos minutos señores, pierdan tiempo en esto, en este coso, para instalarlo, son dos segundos, lo instalan, lo usan, se registran, y le va a aparecer esto, yo creo, lo probé con tres, cuatro modelos de celulares con Android, y anda, simple, lo probé con el S2 y Anduvo, lo probé con el, este es un S3 Neo Anduvo, con el Huawei i600 y Anduvo, o sea, de 4.2, si no me equivoco en adelante, levanta, por lo menos en mi experiencia, eh, acá podemos usarlo, ya le digo, es automático, o sea, el, el, carga rápido, o sea, no hay, no hay retrasos, ni nada, si, además, si ve que el juego es en, 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 se pone automático, pueden ampliar esto, o sea, bueno, ahora, porque yo estoy de, de coté, vamos, vamos a ponerlo de vuelta para que vean lo que les quiero decir, ahí, ve, puedo engrandarlo, o sea, si quiero jugar en la pantalla, puedo, casi pantalla completa, y, anda bien, no hay mucho retraso, ustedes se van a dar cuenta acá, a ver, miren, o sea, funciona, es un, un espejo muy bueno, me van a llegar las notificaciones de Facebook, voy a poder hacer llamadas por teléfono, obviamente, no griten como un loco al teléfono, y miren el teléfono y hablen al teléfono, no, hablen a la cámara, porque, weón, o al micrófono que tengan ustedes, eh, otra cosita más, vean, me llegan, me, me, acá, uno del grupo de editores, me acaba de mandar, eh, nuestro amigo Zepichín, me acaba de mandar un mensaje, llegó, lo puedo ver desde acá, tengo las notificaciones, tengo todos, señores, ese celular completo, puedo hacer llamadas, puedo mandar mensajes de texto, escribir desde acá, usando mi teclado, es excelente, la verdad, buenísimo, así que, si quieren tener el celular, eh, conectado, y no tener que estar revisando cada dos segundos, para que no se les gaste, no sé, los botones, o para que no, no tener problema con, con, eh, cuando están cargando, que no tienen que estar ahí, revisando, prender, nada, acá, tocan toda la pantalla, el celular, se pone, se pone en el, clickean, como hicimos, cuando, en el comienzo, y ya está, no hay tutía, no hay forma, pueden usar cualquier cosa, acá, cualquier aplicación, y va a correr, así que, bueno, me pareció interesante, es gratis, está para Windows 7 y Windows 8, si no me equivoco, ahora van a ver que se bloquea, la pantalla, después de un tiempo, sin usarla, no me están usando, muchachos, me apago, clickeo sobre esto, y ya habilito, así que, bueno, mucho más, no hay, solamente es usar el teléfono, ahí llegó otro mensaje, del, del muchacho de acá, eh, del compañero, amigo Zavala, así que, como opción, a mí me parece excelente, bájenlo, pruébenlo, dejen sus comentarios, a ver si les sirvió, si no les sirvió, si les parece una porquería, eh, la aplicación, y el video, bueno, eh, así que, bueno, sin más que decirles, que, si el video les gustó, compártanlo, en sus redes sociales, denle like, suscríbanse al canal, siguen llegando notificaciones, eh, compártanlo con los seres queridos, con los seres amados, con esa persona que los hace feliz día a día, y si no les gustó, mándenle, suscriban a esa persona que ustedes detestan, así les llegan mis videos, y esa persona se siente, eh, en, en uno de los infiernos del Dante, así que, bueno, señores, nos vemos en otro video, espero que les haya gustado, hasta luego, muy buenas, no, chacás, son casi las 12 de la noche, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!